Hola amigos de Manager Control y de otros foros que nos visiten ahora les voy a mostrar como agregar imágenes de los escudos a equipos que no tienen primero lo que tenemos que hacer es crear las carpetas donde van a ir nuestros nuestros escudos para eso vamos a donde tenemos instalado el juego a la carpeta principal del juego y buscamos la carpeta llamada Batch en caso de que no la tengan habrá que crearla la crean con este mismo nombre y la abrimos una vez que la abrimos crean otra carpeta con el nombre del país en caso voy a hacer un equipo de la liga italiana creo una carpeta llamada los nombres preferentemente que vayan en inglés los nombres de los países y una vez creada la carpeta la abrimos otra vez y creamos cuatro carpetas más uno que se llame Batch 32, 64, 128 y 256 y la ruta pues es esta de mi ruta eSports, FIFA Manager, Batch, Italia y esa va a ser la ruta donde vamos a guardar los escudos bien, ahora abrimos nuestro editor de mi imagen en este caso Photoshop como pueden ver voy a hacer la de Novara Novara Calcio y la imagen ya la tengo en 256 x 256 píxeles bien, ahora toca seleccionar todo el escudo y no el fondo para eso me pongo pongo el cursor sobre la imagen de las capas sobre la capa más bien presiono la tecla la tecla control y doy click y automáticamente ya tengo seleccionada seleccionado el escudo me voy a la ventana de Channels y presiono este icono que es guardar la selección como canal y selecciono alfa 1 como podrán ver los demás se deseleccionaron sigue la selección activa y ahora ya nada más vamos a tener blanco y negro quitamos la selección con control D y ya empezamos podemos empezar a guardar el nombre que le vamos a dar a los escudos son el nombre del equipo en el caso es Novara Calcio los valores del club copio esto y también pueden ponerle el indicador exclusivo del equipo pero a mi me crea problemas en el sentido de que no se a que equipo estoy agregándole su escudo bien volvemos al Photoshop le damos a archivo guardar como recuerden que ya la tengo 256 en caso de que la tengan más grande habrá que reducirla me voy a donde acabamos de crear las carpetas archivos de programa eSports FIFA Manager y escudos en este caso Italia y 256 le doy pegar y lo guardamos en formato TGA o targa bueno TGA y targa asegúrense de que tengan seleccionada esta casilla en caso de que no la seleccionen y ya le damos guardar las opciones que aparecen simplemente denle ok y habrá que reducirla a 128 por 128 que es la siguiente medida nos vamos a imagen tamaño de la imagen 128 y aquí pongan esta opción para que tenga una mejor calidad cuando hagamos la reducción le doy ok lo mismo archivo guardar como en la carpeta 128 escudos Italia 128 le doy pegar y targa hacemos lo mismo con las imágenes que nos faltan que sería la de 64 y 32 mientras voy a pausar el video para apresurar esto bien ya voy en la en la imagen de 32 por 32 y aquí pueden ver mi carpeta y el nombre ya solo me queda guardar le doy guardar y le damos ok y ya podemos cerrar esto ahora abrimos nuestro editor del juego y seleccionamos seleccionamos el equipo al que le vamos a agregar la imagen nos vamos a escudo determinar archivo seleccionamos el país Italia y buscamos el nombre del equipo en este caso es Noguara como pueden ver aquí ya me aparece la imagen no se preocupen por el fondo blanco en el juego no aparecerá si siguieron los pasos le damos a aceptar y le damos archivo guardar y esperamos y por último le damos a actualizar datos para el juego y simplemente aceptar ok ya lo guardamos ahora cerramos el editor y vamos a ver como queda en el juego mientras voy a pausar el video bien vamos a ver como queda en el juego ok está en la serie C1 aquí está Noguara como pueden ver el fondo blanco que les comentaba no aparece y ya tenemos nuestra imagen aquí hay otro tamaño de la imagen que guardamos y pues básicamente eso sería todo espero les haya servido y cualquier duda nos vemos en el foro pueden preguntar o sugerir otro tutorial o no sé bueno pues nos vemos en el foro hasta luego un saludo un saludo